Buenas noches, buena noche Martín, para de la cancha a la calle y para Boquebola, felicitaciones por los tres puntos importantes, se levantó cabeza rápido y qué opinión merece el partido de hoy y de la hinchada, porque primer partido aquí en el Estadio Monumental de Palma Seca, ¿no? No, la verdad que orgulloso, orgulloso de, primero del partido de mis compañeros y muy feliz por debutar en este estadio yo jugué acá en 2018 y vi lo que es jugar de visitante acá y la presión que se siente, ¿no? Y lo que digo, que la presión acá sea para el equipo rival y no sea para nosotros, eso es muy importante que la gente lo pueda entender Después del partido sí, habrá muchas cosas para hablar, habrá muchas cosas para los 95 minutos, que estemos todos juntos apoyándonos y creo que hoy se vio reflejado eso, fue una fiesta al estadio, tanto adentro, adentro de la cancha nosotros adentro de la cancha nosotros respondimos y este es el camino, muchachos, este es el camino todos juntos a sacar de esta situación de una vez por todas a Deportivo Cali y bueno, y pensar en grande